y papas grandes son una mamera ratos si, baila bueno lo que pasa es que son buenos para hacer los tiros largos porque hacer ese camuflado de los tiros largos uuuh nada en shoot house más breve de todos en shoot house si, imagino que uno se hace ahí atrás en ese bloque es el más breve de todos en shoot house apuntando a los carros y ya los de... de que se aparezca ay mi Dios este ay se volvió jajaja hasta gonorrea ¿qué pareces cositos que dijeron de Halloween no están bien Melo? aaaaah ¿cuáles cositos amor? el reloj y el baldecito dulcecitos y el camuflado aaaaah también chido ya todos cogieron la bruenos y no la la Halloween en el agua la grau 556 lucho no todos menos Luis ah será loca Luis es que eso es una mamera la el piruló me ayudó con la de... vean y con la de... super sword marito esa es la que le falta a Luchito ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio, ya nos vio si vean lo que votó ahí ya lo maté por este hito creo que votó un c4 pero ese pero no salió equipo aniquilado en tus pilas no no esa de... super sword marica y tam son un gallo de hacer... marco me ayudó a hacer super sword con si no, no la logro no 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 es que le cortaron al mapa no sigue siendo igual de grande oro yo pensé que antes podíamos ir con mamas arriba no 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 que el rey ya cumplió el contrato y entonces está desplegando el equipo Siento que nos dispararon por ahí Aquí, pero... Ahí, ¿dónde están? Me estoy diciendo que ese rico cayeron, salió gente. Esa es una reanimación donde sacaron a alguien. ¿Cuál? No lo veo. Una vengala que estaba por allá. Uy, por allá se movieron. Ya vi cabecitas. Con la térmica. Ya va a cerrar la mitad de este campo. Estoy en el movimiento. Sí, venga, nos buscamos aquí cobertura. ¿Por qué baila? No hay nada. 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 Aquí en la tienda se están dando. ¿No se va a quedar acá? Busquen cobertura, busquen cobertura ¿Los estás viendo? No, ya los perdí Aquí salieron, veanlo acá Ahí está, ahí está corriendo Ahí pasan por acá Y ahí sí ya baila la arpa, no deja ver Lucho busquen cobertura Yo estoy detrás de un árbol, ¿no me sirve? Ah, no, sí, mi amor Esta es la mejor que tengo Busque un árbol llorón Por eso tienen un árbol Bueno, rase por una hoja de girasol en la cara Y ahí no puedo camuflarme más Más bien cuídense la espalda, Lucho por allá Parking Hotel Parking Hotel Y saltó Sí, ya se fue Ok Oh, ya se fue cabrón de reír a alguien en la tienda no no pasó lucho yo creo que me estaba saliendo como un obo sexual otra vez esto se mataste es cierto Che Mira por acá Y la recogió Y tablas Pues tengo dos proveedores de 60 Vamos a llevar aquí No se estoy dando Ya estoy viendo Luchito que también Gracias Uy 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 25 Rempleras Luchito, cuidado ahí con tu espalda Ahí cayó alguien luchó detrás, huyó en paracaídas, por ahí lo voy a caer Ah, mírelo, acá viene Son dos, son dos, son dos Ya se fueron, mi amor Ya se fueron, vale Pues es que yo sí los veo acá, re claro Ya se metieron en la casa, van a morir allá Uy, acá van de regir a alguien de la tienda, pilas ¿La de la derecha? Sí ¿Quién me hizo eso? Por acá, atrás ahí, un mal Es que viene el Sniper ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los manos ahorita? ¿Dónde está el cuarto? Sí ¿Por qué no se marte tanto ahí? ¿Por qué no me deja marcar bien? ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Enemy, located! Por acá, por acá ¡Hustile sighted! ¡Yes, located! ¡Marquando target por airstrike! ¡This is Phoenix 3, good copy, strike inbound! ¡Uy, los maté! ¡Invite! ¡Splash, good kill! ¡Uy, gracias, señor! ¡Ay, perdones, que me han mirado! ¡Aquí viene gente! ¡Papi, cuido, que tú quieras fuera del gas! ¡Sí, sí, sí! ¡You've got gas inbound! ¡Saves on relocated! ¡Mírenlos, mírenlos! ¡Enemy, located! ¡Enemy, located! ¡Enemy, located! ¡Aliad, cluster strike incoming! ¡Cuidado, papi, con el sniper que estaba aparte que nos marcó lucho! ¡Dónde! ¡Esos ataques son casi ruedas para nada de esa mierda! ¡El más chiquito es el de Precision! ¡No, mira, se cerra más, cabrón! ¡Sí, güeón! ¡Ya, ya, es cierto! no marica que a mucha gente 9 con 9 y nadie se está disparando si claro ya ya se están disparando no nos metamos tanto en el centro aquí va gente lucho lucho no esa puta sube aquí que está en la casa si todos están ahí metidos esperemos que el circular si se devuelve se van a ir para acá a los rollos de paja que aquí los podemos recibir ahí vienen chocan la puñita melikiu a los rollos de paja 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 No, 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 no.